Cuando un niño, los primeros símbolos que hace no son lingüísticos, pueden ser corporales, por ejemplo, artísticos, por ejemplo. Cuando un niño con los juegos simbólicos, cuando un niño acaba de entrar un personaje que tiene un tic en el ojo y cuando se va el niño para evocar a este personaje que estaba, empieza a imitarlo. Este señor, como no sabe el nombre, empieza a simbolizarlo. Lo que está haciendo es el símbolo con el cuerpo. Esto sería la base del arte. Todo el arte para Piaget tiene la función sobre todo simbólica de acomodar el cuerpo a algo que en realidad no es real. Por ejemplo, un niño puede empezar con los juegos simbólicos cuando oye hablar a la madre por teléfono y cuando se va, pues el niño coge el teléfono y sin hablar con nadie porque no sabe marcar números, pues empieza a hablar. Y entonces esto es una especie de acomodación, ¿no? Acomoda, imita, entonces son juegos simbólicos, ¿no? Esta capa de la capacidad simbólica después, claro, empieza a plasmarse en símbolos ya precisos, como son las palabras. Entonces ahí aparece el lenguaje. El lenguaje aparece según Piaget y otro desarrollo que es lo que llaman a veces el segundo estadio, que es el periodo que va de los 6 a los 11 años, en que los niños, dice Piaget, pasan a desarrollar otros conceptos más generales. Por ejemplo, los conceptos de cualidad, cantidad, orden. Todos estos conceptos, dice Piaget, empiezan a cristalizar en esta época con las operaciones concretas, que llama Piaget. Cuando los niños empiezan a operar con los objetos, en primer estadio, entre los dos años, los niños lo que hacen es introducir las estructuras más generales, el espacio, el tiempo, la idea de objeto, la idea de causa, pero que están relacionadas con sus operaciones corporales. Pero cuando a partir de los 6 años los niños empiezan a hacer sus juegos con los objetos, por ejemplo, empiezan a interesarse por el agua, por el barro, todos estos juegos que hacen los niños, pues empiezan a manipular. Y dice Piaget que con las manipulaciones de estos del agua, para conocer la naturaleza, operaciones concretas, empiezan a razonar con objetos. Todavía no tienen la capacidad de razonar exactamente. Entonces aparece una razón aquí de operaciones concretas. Es decir, cogiendo, por ejemplo, el agua, estos ejemplos famosos que pone Piaget, ¿no? Como un niño adquiere la idea extracta de cantidad, o sea, de igual cantidad de agua. Esta idea, dice Piaget, no la tiene. La tiene que aprender, tiene que construirla manipulando el agua. Entonces pone un ejemplo muy famoso que pone a un niño, por ejemplo, de 3 años. Le pone una jarra de agua y pone un vaso ancho y bajo y otro vaso estrecho y alto. Y entonces coge la jarra del agua y le echa en un vaso el agua. Y después esa misma agua la echa en el otro vaso, más ancho. Entonces, claro, hace que baja, ¿no? Entonces le pregunta al niño que vio el proceso si hay la misma agua aquí en un vaso con el otro. Pero los niños al principio de 3 años dicen que no, que no es la misma agua. Pero si lo has visto que no es la misma agua, ¿por qué? Las respuestas de este tipo, ¿no? Dicen, porque hay más agua en el vaso primero, en el alto. ¿Por qué? Porque hay más alto. Dicen, esto es más bajo, hay más agua aquí. Si se le insiste, pues acaban cambiando la idea, ¿no? Parece que duda, empiezan a decir, no, hay más agua en el otro. ¿Por qué? Porque es más ancho. Pero si es la misma agua, aquí hay más porque es más ancho. Hasta que empiezan a hacer la operación recíproca, que hay de PIE, de más por menos, menos por más, ¿no? Entonces, este es más ancho, pero es menos alto. Y este es más alto, pero es menos ancho. Entonces, acaban diciendo, un niño de 6 años, acaba diciendo, hay igual cantidad. Entonces, la idea de cantidad, de cantidad de agua, por ejemplo, dice PIE que la aprenden a partir de los 6 años. Pero tienen que hacer estas operaciones. Si no manipulan los objetos, el agua, no se dan cuenta. Tienen para ellos tener la idea de cantidad y tener la idea de igual cantidad, tienen que hacer esto. Por lo tanto, esas ideas no son innatas. Tienen que ir construyéndolas. Hay otro ejemplo también que aparece en los vídeos que os dije de PIE, te explica PIE. Creo que es el vídeo 2. Es muy interesante porque ahí se ve. Yo creo que es uno de los ejemplos más claros que podéis ver. Cómo PIE explica cómo un niño adquiere la idea de orden. La idea de ordenar, por ejemplo, una serie de palitos, ¿no? De mayores a menores. Entonces, el experimento se hace con tres niños. Una niña de tres años, por ejemplo, tres años y medio. Un niño de unos seis años y otra niña de once. Entonces, PIE demuestra cómo estos niños, la inteligencia de estos niños, tiene estructuras diferentes. Hacen la ordenación de forma diferente. El niño de tres años no sabe hacer la ordenación. Entonces, lo único que hace es juntar un palo grande con otro más pequeño. Otro grande, otro más pequeño. Pero no sabe hacer la serie de mayor a menor. El niño de seis años ya sí sabe hacerla. Ordena los palos de mayor a menor, ¿no? Una serie de palos más grandes, luego el menos, el siguiente que es más pequeño, luego el más pequeño. Pero, ¿cómo lo hace? Por ensayo y error, dice PIE. Tiene que estar probando. Va probando, pone un palo, luego el siguiente, lo podéis ver en el vídeo. Por ensayo y error. Lo hace, ¿no? Consigue. Un niño de seis años ya sabe lo que es el orden. Sabe lo que es ordenar algo de mayor a menor, ¿no? Y la niña de once años ya, sin embargo, lo hace de forma diferente. No lo hace por ensayo y error. Lo hace por deducción. Ya tiene la capacidad de las estructuras deductivas, ¿no? Astractas. Ya empieza a hacer operaciones abstractas, no operaciones concretas. Por ejemplo, aquí se ve que un niño de seis años tiene que hacer operaciones concretas con los palos, solamente moviendo los palos y ensayando, pues, llega a ordenarlos. Esta niña no hace así, tiene como una intuición. De repente, coge los palos en la mano y entonces, de repente, es como él tuviera una idea. Va sacando el palo mayor, luego el siguiente menor. Y le preguntan, ¿cómo lo hace? Y dice, siguiendo una regla muy sencilla. Dice, la regla es que yo saco el palo mayor que tengo y lo coloco. Luego, el que queda, el mayor de lo que queda, lo coloco. Luego, el mayor de lo que queda. Entonces, va y sale la serie sin ensayo y error, de una forma deductiva. Entonces, dice Piaget que es a partir de los doce años cuando empieza el estadio de las operaciones abstractas. Es decir, cuando aprendemos a obtener conocimientos por pura deducción. Si tienes que estar haciendo la prueba, ensayo y error, sin tener que estar ensayando. Es Piaget que a partir de los doce años hasta los catorce, es cuando aparecen entonces las ideas, como la idea de necesidad, de deducción necesaria, de los modos de deducir. Cuando se puede deducir algo, pues las deducciones modales que llaman. Es decir, por razonamientos puramente combinatorios, combinando una serie de reglas. Las reglas vamos obteniendo sin tener que hacer el experimento. Y ahí es donde dice Piaget que es cuando se empieza a entender las matemáticas. Cuando empieza a entender lo que es la lógica, la capacidad deductiva. Ahí tiene ya las estructuras maduras para entender. Y por eso es cuando se dice que empezaba antes el llamado bachillerato elemental. A los once años que te empiezan a explicar ya matemáticas, no solamente te enseñan a leer o a contar, sino que te enseñan ya, por ejemplo, estructuras matemáticas más complejas. En ese sentido, toda esta explicación de Piaget, de la teoría del conocimiento, basándose en experimentos, porque claro, lo interesante de esta teoría también es ver cómo todo esto se basa en los especulativos, sino que Piaget proponía experimentos que tratasen de orientar qué era lo que realmente ocurría en un niño, cómo se desarrollaba su inteligencia. No por especulación, sino haciendo preguntas de experimentos y viendo cómo respondía el niño entre los experimentos. Entonces, ante eso, es una teoría, diríamos, positiva. Bien, en resumen, Piaget, toda esta explicación de los estadios es más compleja. Evidentemente, yo estoy haciendo aquí un esquema, lo podéis ver en los manuales o en internet. Si vais a alguna página sobre Piaget, pues explicarán todo esto de los estadios de Piaget de una forma más precisa, ¿no? En fin, queda solo un poco la idea para ver cómo Piaget, pues en su teoría del conocimiento, pues hace algo parecido a Locke. O sea, explica cómo tenemos todas las ideas, dice Locke, de las más simples a las más complejas. Piaget va explicando cómo adquirimos las estructuras del conocimiento, desde las más simples, pues la idea de sustancia, de espacio, de tiempo, hasta las ideas más complejas, como son ya las ideas matemáticas o las deducciones, ¿no? Bien, en ese sentido, Piaget resumía toda esta concepción del conocimiento, frente a los ingleses también, frente a Hume, diciendo que nosotros el conocimiento, el esquema básico del conocimiento no venía por, o por cuestión de relacionar ideas, pues por semejanza, por continuidad, por asociación de ideas. Todo esto, esta idea que introdujo Hume, de que había una mecánica en el conocimiento de cómo se producían unas ideas a partir de otras. Una vez que tenemos las ideas básicas, cómo hacemos unas ideas a partir de otras, cómo relacionábamos las ideas, ¿no? Por ejemplo, Hume decía, hay un esquema de asociación de ideas que es por contiguidad. Por ejemplo, si yo veo humo, asocio inmediatamente fuego. Ese es por contiguidad, ¿no? Había también otro esquema por semejanza, lo decía. Yo asocio una idea por semejanza con otra, ¿no? Cuando veo un retrato de alguien que se parece a mi abuelo, pues lo asocio con mi abuelo, ¿no? Por semejanza. Según Hume había creído que con estas, había encontrado el esquema relacional porque resultaban todas las ideas, como si fueran una especie de ley general, ¿no? De la creación de ideas desde el punto de vista psicológico. Piaget critica esto, ¿no? Quería decir que el conocimiento no se produce así. No se produce por sensaciones, se produce por acciones. Entonces, el esquema... ¿Por qué? Porque el conocimiento para Piaget, siguiendo las ideas de la biología evolucionista, no es un conocimiento contemplativo del mundo para conocer el mundo, como una representación del mundo. Las ideas se llaman una representación del mundo, entonces no representamos el mundo con las ideas. Para Piaget, el objetivo principal del conocimiento humano no es la representación del mundo, sino es biológico, es adaptarnos al mundo. El conocimiento es un instrumento para adaptarnos al mundo como seres vivos que somos, ¿no? Como cualquier ser vivo estamos sometidos a las leyes de la evolución que había formulado Darwin. Entonces, el objetivo del conocimiento no tiene el objetivo de representar el mundo por representárselo, sino que es un mecanismo que nos sirve para... un medio para adaptarnos al mundo como el instinto, lo mismo que en los animales. El instinto es algo que es práctico, porque como el instinto sobreviven, si tienen los instintos bien desarrollados, se adaptan mejor, pues nosotros además del instinto tenemos la inteligencia. También algunos animales ya empiezan a tener inteligencia, pero el hombre ya esto es dominante, ¿no? La inteligencia sería el mecanismo por el cual sobrevivimos, nos adaptamos al medio y lo transformamos. Y en este sentido, claro, Piaí da una explicación distinta de la psicología de esta asociacionista inglesa, ¿no? La psicología de Piaí dice que la asociación, que la adaptación que hacemos al mundo, que en realidad todo el conocimiento no es más que un mecanismo de adaptación al mundo. Las estructuras que desarrollamos es para adaptarnos mejor al mundo y por eso nos adaptamos mejor que los animales. Incluso podemos transformar la naturaleza con la inteligencia, ¿no? Con la técnica, con todo esto. Esta adaptación dice que se realiza de dos maneras, tiene dos funciones, que son la función de asimilación y la acomodación, ¿no? Como nos adaptamos al mundo asimilando, como en términos biológicos, pues cuando asimilamos la comida. Para asimilar la comida hay que adaptarla al estómago, triturarla y tal. ¿Y cómo asimilamos la comida? Pues a veces, si tratas de coger una manzana y no puedes, tienes que adaptar tu cuerpo a la manzana y abrir más la boca o estirarte en el árbol para cogerla. O sea, hay una acomodación del cuerpo, las actividades del cuerpo tienen que acomodarse. Esto que es en términos biológicos, que se había utilizado en la teoría biológica, evolucionista lo traslada Piaget a la teoría de conocimientos. Entonces dice, ¿cómo un niño, cuáles son los mecanismos por los cuales los niños se adaptan al medio? Desde el punto de vista cognoscitivo, del conocimiento, dice por asimilación. Por ejemplo, un niño, ¿cómo va conociendo el mundo? Pues por asimilación. Por ejemplo, cuando tiene el esquema de un caballo, la idea del caballo. Cuando adquiere la idea de un caballo y lo que hace es, cuando tiene la idea de un animal de cuatro patas, inmediatamente cualquier otro animal de cuatro patas lo identifica como un caballo. Si lo lleva la madre al zoo y de repente ve una jirafa, el niño dirá, mamá, mira, un caballo. Tiene que la madre decirle, no, hijo, no es un caballo. Tiene cuatro patas, pero tiene el cuello muy largo. Y esto es otro animal que se llama la jirafa. Entonces el niño tiene que, digamos, ese esquema que tenía, tiene que romperlo, cambiarlo y distinguir entre caballo y jirafa. Para acomodarse, hacer una acomodación, dice sus esquemas. Tiene que cambiar los esquemas. Entonces el niño va aprendiendo y ya distingue, pues ya va aprendiendo más cosas. Ya sabe lo que es un caballo y sabe que una jirafa no es un caballo. Pero para hacer eso, solamente lo puede hacer según un proceso de asimilación y acomodación. Es decir, asimilación, es decir, que los niños tienen unos esquemas que van adquiriendo, pues los van construyendo con las acciones, los van aplicando la realidad. Esos esquemas lo aplican a todo. Lo que llamaba plati hay en los esquemas de acción. Un niño, el esquema de acción de chupar, lo aplica todo. Y al aplicarla, cuando se da cuenta que algo que se chupa no alimenta, pues empieza a distinguir lo que es comida y lo que no. Lo que es algo que es el hábito de chupar que produce un placer, pero no alimenta. Esto pasa también, por ejemplo, cuando tiene el esquema de un caballo. Y entonces se le rompe el esquema cuando aparece una jirafa. Entonces tiene que acomodarlo, hace otro esquema. Y entonces van enriqueciendo los esquemas. Y así es como dice Piaget, que va enriqueciéndose la inteligencia por este proceso de asimilación y acomodación. En este proceso de asimilación y acomodación, dice Piaget, por tanto, es dialéctico. Aquí Piaget recupera el método dialéctico que había introducido la filosofía alemana de Fink, de Hegel, que después pasó a Marx, y Piaget también en la época de Piaget estaba de moda el marxismo. Y Piaget tomó ideas del marxismo diciendo, frente a la fenomenología de Husserl, que hay que volver a introducir el método dialéctico, pero de una dialéctica positiva. ¿Por qué es dialéctico? El conocimiento es un proceso dialéctico, dice. De tal manera que nosotros conocemos el mundo cuando lo manipulamos. Cuanto más lo manipulamos, más aumenta nuestro conocimiento. ¿Por qué aumenta el conocimiento? Porque al conocer el mundo, la naturaleza puede ofrecernos una sorpresa. Puede hacer algo que nos rompa los esquemas, que nos niegue los esquemas. Aparece algo nuevo. Entonces, tenemos que reorganizar todos esos esquemas para adaptarnos a la nueva situación. Y esto es un proceso que dice Piaget, que es dialéctico, ¿no? Y el conocimiento en ese sentido necesita una explicación dialéctica, ¿no? Una dialéctica positiva, ¿no? Porque en Piaget la dialéctica no es una dialéctica abstracta como la de Hegel, que era, pues, la tesis, las índices de conceptos, una dialéctica de conceptos. En Piaget esta dialéctica es positiva porque la marca, el conocimiento biológico, positivo, ¿no? El conocimiento de las cosas positivas es lo que nos hace, por ejemplo, la teoría de la evolución. La teoría de la evolución supone que el individuo tiene que adaptarse a un organismo. Pero el organismo puede cambiar y amenazar con destruir al animal. Si no, solamente sobrevive si se consigue acomodar, adaptar a él, ¿no? Entonces, hay un proceso aquí de... La dialéctica implica negación, destrucción, ¿no? Entonces, el proceso de conocimiento que está ligado al proceso biológico general para Piaget es dialéctico. Pero es una dialéctica positiva, ¿no? Porque se puede explicar... El medio no se ve como un no-yo, como hacía Fichte, sino que el medio, pues, es un medio biológico que se puede conocer por las leyes biológicas. Entonces, tenemos un conocimiento positivo de la naturaleza y podemos ver en qué medio puede sobrevivir un animal o en cuál no, porque hay que estudiar positivamente ese medio si tiene la temperatura adecuada o la alimentación adecuada para que sobreviva una de estas, pues, aves rapaces o depredadoras que hoy se cuidan. Pues, claro, la naturaleza es delizada. Hoy tenemos la idea que la naturaleza no es una cosa negativa que podemos hacer o que queramos con ella, sino que el conocimiento que nos da la biología, la ciencia positiva de la naturaleza, hoy es más delizado. Y esto lo recoge Piaget. Bueno, esto sería la teoría del conocimiento de Piaget, así expuesta en general, ¿no? Y explica Piaget, entonces, cómo se producen las categorías más generales, la génesis de las categorías de nuestra racionalidad, que son estas que vimos, que aparecen en los niños. Un niño a los 14 años vive Piaget y atiende toda la base lógica para ver esto en su vida. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que cuando madura, pues, puede con estas categorías, puede desarrollar, por ejemplo, pues, explicaciones científicas, puede desarrollarse en la ciencia. Entonces, claro, Piaget se daba cuenta de que esta teoría del conocimiento, esta epistemología, necesitaba también dar una explicación del conocimiento más alto que se alcanza por la inteligencia humana, que es el conocimiento científico, que es el más alto porque es el que nos permite un control mayor de la naturaleza, con esa actitud, ¿no? Pues, controlamos muchos aspectos de la naturaleza que antes no se controlaban. Entonces, esto es el prestigio que tiene la ciencia, que nos permite adaptarnos mejor al mundo porque podemos controlar, pues, desde, pues, no sé, desde las inundaciones hasta los virus, ¿no? Hay situaciones que siempre plantean cosas nuevas en la naturaleza. Puede aparecer virus nuevo que plantean un reto, pero ahí es, ¿cómo se combate eso? Pues, con la ciencia, ¿no? Bueno, en ese sentido, Piaget, pues, pretendió dar también una explicación de lo que era la ciencia y organizó unos congresos en Ginebra a que invitaba científicos porque Piaget pensó que esta explicación, debido a que en las ciencias, oye, pues, prácticamente no hay nadie que controle todo el conocimiento científico porque está completamente diversificado, pues, es una cosa de especialistas, pues, Piaget creyó que había que hacer unos congresos interdisciplinares de tal manera que la discusión sobre la ciencia, pues, tendría que hacerla particularmente por los matemáticos, lo que era la matemática, lo lógico, la lógica, la biología, los biólogos, la psicología... Y hacía unos congresos en Ginebra y, entonces, publicó una serie de libros de lógica y conocimiento científico en que se ve el plan general de la obra, ¿no? Ahí explica la naturaleza y métodos de la epistemología y después, pues, por ejemplo, hay epistemología de la lógica, epistemología de la matemática, epistemología de la física, de la biología... Entonces, aparecen unos especialistas aquí. Claro, el problema es que con esto no se desarrolló la teoría de la ciencia. La teoría de la ciencia operacional, pues, parecida a las que hacían los neopositivistas, de una teoría de la ciencia en el sentido de Popper o de estos filósofos, pues, desde el punto de vista operacional Piaget no la hizo. Yo creo que sí se hizo aquí en Oviedo, por ejemplo, Gustavo Bueno. La teoría de la teoría de Gustavo Bueno es un intento de explicar la ciencia partiendo de un punto de vista similar al de Piaget, desde el punto de vista que llamamos operacional, ¿no? El conocimiento tiene que ver con las operaciones manuales, la ciencia... Hay que tener en cuenta todas las operaciones manuales de los científicos, los aparatos, que todo esto es lo que... No vamos a hablar de esto, pero apunto que por aquí va un poco un desarrollo de esta... de lo que Piaget no hizo, que sin embargo sí se hizo aquí en Oviedo. Otra cosa es que sea menor conocido que lo de Piaget, por las razones que sea. También hay otras teorías parecidas a las de Piaget, influidas por Piaget en Estados Unidos. Por ejemplo, la que desarrollaron los chilenos Varela y Maturana, ¿no? Que Francisco Varela y Maturana desarrollaron una concepción, diríamos, que llaman ellos nacionista, ¿no? Una teoría del conocimiento a partir de las acciones que está inspirada en Piaget, que ellos reconocen que es Piaget el que... Primero, y esta es otra teoría de las que hay hoy. Es decir, que todo esto nos llevaría más tiempo desarrollar un poco una crítica o análisis de todas estas teorías, pero no podemos ir más allá porque tenemos que dar por finalizado este curso con este tema 9, que con esto lo dejamos aquí.